Es inconcebible si hay una ley que protege al deudor y al putecario de buena fe y si el riesgo de exclusión social le da una cobertura hasta mayo del 2017, ¿por qué el juzgado ha omitido este derecho y no ha aplicado la ley correspondiente que cobre? ¿A esta familia le daría cobertura hasta mayo del 2017 cuando cobre? No entiendo nada, no entiendo una ley injusta, no entiendo un juez que no... Cumple la ley, no entiendo que un ayuntamiento no asista. Esta mañana podríamos ir a hablar con el juez y no ha habido manera de que el ayuntamiento viniera a alguien conmigo a hablar con el juez para intentar parar esta locura. No tiene sentido, en un momento como el que estamos viviendo, con una crisis tan bestial ocurren estas cosas y que nadie dé cobertura a esto.